Las cuatro líneas aéreas que llegan y salen del Aeropuerto Internacional de Villahermosa diariamente están operando normalmente, no se han suspendido vuelos por la tormenta tropical Ágata que se localiza en la costa del estado de Oaxaca, aseguró el administrador del aeropuerto Capitán Carlos Arroverosa Pérez, Armando Gamboa Vargas. Comentó que desde muy temprano las líneas aéreas, Aeroméxico, Viva Airbus, Volaris y Aeromar iniciaron operaciones normales. No. ¿Están operando normalmente? Normalmente estamos operando, todo aquel que quiera llegar o que quiera salir, adelante. ¿Cuántos vuelos están llegando ahorita desde la mañana hasta la tarde? No tengo el dato exacto, pero son los que tienen programadas las líneas aéreas. ¿Cuántas líneas son las que están ahorita operando? Actualmente son cuatro, Aeroméxico, Viva, Volaris, Aeromar. Indicó que el aeropuerto de Villahermosa nunca se ha cerrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solo se han suspendido algunos vuelos cuando hay mucha neblina, exceso de lluvias y por tormentas eléctricas. Así también señaló que al ubicar Tabasco en semáforo epidemiológico verde, el número de pasajeros ha incrementado hacia diversos destinos. Tenemos una autoridad que es CENIAM, el que controla el espacio aéreo y él le estará reportando a la autoridad Secretaria de Comunicaciones y Transportes y tomarán decisiones, pero te vuelvo a decir, históricamente no se ciega. Sí, te vuelvo a decir que hoy por hoy, hasta el día de hoy te puedo mencionar el mes de abril y el mes de abril del 2019, antes de la pandemia, fueron 106 mil pasajeros y el abril 2022 fueron también 106 mil. ¿Qué me da a entender esto? Los números siempre son fríos, es que ya estamos recuperando la cantidad de pasajeros que teníamos anteriormente. Finalmente, Gamboa Vargas precisó que este año esperan cerrar con un millón 200 mil pasajeros. Poco a poco se empieza a recuperar la actividad de las líneas aéreas después del impacto que provocó la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.